Ay, Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de pi y maíz. Mi pasión se enterra en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva, la estre y dulcita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. Bienvenidos amigos televidentes a una edición más de su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir. Hoy nos vestimos de lujo, estamos en la inauguración de Click Food Park, de hecho un nuevo concepto en la ciudad de Estelí para toda la familia. Y hoy le traemos todo el reportaje. Acompáñenos. Amor de mujer A veces fuego y a veces cielo Salvaje y tierno Mezcla de infierno y cielo No me digas adiós jamás No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar Con tus defectos y virtudes me enamoré Y a tu vida y tus costumbres Pese a querer En el amor y en la pared Me hiciste creer En la verdad de tus promesas ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, te enseñaré a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Perdóname cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Me perdito tu amor, mujer Perdóname Ay, no me digas adiós jamás Porque no quiero perderte amor Necesito tu amor, mujer Perdóname Nadie me hace más feliz, amor Si tú te vas a ser Perdóname Necesito tu amor, mujer Perdóname Perdóname, perdóname Mejor guapé a mi de la guapé Oye, oye, oye Bueno, amigos televidentes Que hoy estamos de lujo grabando desde Click Food Park De hecho nos encontramos en el rinconcito venezolano de comida exquisita De hecho nos encanta Aquí tenemos a la propietaria, de hecho Doña Blanca Tinoco Que nos va a estar hablando sobre las delicias que tiene el rinconcito venezolano Que está de lujo ¿Cómo está Doña Blanca? Bien, gracias a Dios Aquí esperando en esta inauguración Para que nos visiten Para que vengan a probar toda la comida venezolana El menú, sobre todo el nombre Rinconcito venezolano nos encanta Porque de hecho la comida venezolana Típica es muy rica Quiero que nos hable del menú Especialmente el que tenemos en mesa Bueno, es un menú variado Tenemos la arepa Que la arepa en Venezuela es un boom como decimos Tenemos, entre las arepas tenemos la pelúa Que es de res y lleva queso rallado Del amarillo Tenemos la reina pepiada Que es la reina de todas Tenemos la gringa Tenemos también una arepa especial Para las que no comen carne Que para los vegetarianos Y para los vegetarianos nosotros también Además de vegetales le echamos germinado Que nosotros lo producimos en casa Y también tenemos los patacones Que los patacones es la especialidad de la casa Ellos son de plátano Si el cliente los pide maduros Pues se le hace maduros Si los quiere verdes Pues se los preparamos verdes Tenemos la empanada Que la empanada es igual a la arepa en Venezuela Es el desayuno de todos los venezolanos Es una, ella se llama arepa de pabellón Que lleva carne de res, carne de pollo Lleva jamón, lleva queso, lleva frijolito Y lleva una salsa especial Es una salsa especial de ella Hecha en casa Que es la misma salsa de Venezuela Y lleva aparte pues el chilito nicaragüense Como nosotros comemos Nos encanta el chilito Entonces le pusimos el chile Y tenemos los cupatacones Esos son de plátano verde Ellos llevan carne de pollo Con aguacate Llevan queso Y llevan la salsa La salsa de la casa Esta comida También tenemos en esta comida Las chalupas de plátano Esta comida casi es puro plátano Entonces llevamos Tenemos la chalupa Que es una tortilla de plátano maduro También tenemos unas canoas Que no las tenemos aquí Por el tiempo tal vez Las canoas es un plátano Y va relleno de carne Y queso rallado También tenemos el pata burger El pata burger es casi parecido al patacón Lo único que el pata burger es como una hamburguesa Esa no lleva El pata conlleva carne desmenuzada Y el pata burger Lo que lleva es una torta Como la hamburguesa Es como una hamburguesa Igual el pata burger Si lo quiere verde el cliente Y o lo quiere maduro Tenemos el gratinado Un patacón gratinado Porque entre los patacones Tenemos tres tipos de patacones Tenemos el gratinado Tenemos el que es con la carne desmenuzada También tenemos vegetariano El gratinado Es igual El patacón lo único que no lleva lechuga Pero lleva otros ingredientes Que lleva papa Y va gratinado con queso mozzarella Entre las bebidas También tenemos Me iba escapando que no lo hice aquí Es el quesillo Pero de plátano maduro De tortillas De plátano maduro O sea Yo Hicimos el Lo pusimos Porque nosotros hacemos La tortilla de plátano Entonces Nosotros en Río Blanco Vimos que hacían quesillo Entonces dije yo ¿Por qué no hacer un quesillo? Y la gente me preguntaba ¿Por qué no hacer quesillo? Entonces lo hicimos el quesillo Bueno Las bebidas Tenemos un cacao Un cacao que es de calidad De exportación De hecho Es producido En el Coabocay Es un cacao fermentado Y es granizado Todos nuestros 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 Refrescos son granizados Y son 100% natural Tenemos una Con piña Y alba Limonada Con piña Y albahaca Limonada Con piña Limonada Con Con hierbabuena Limonada pura Limonada Con fresa Tenemos una Que es limonada Fresa Pepino Y melón Entonces Todas nuestras bebidas Son naturales Se me va escapando algo Tenemos nachos también Los nachos Pues aquí Por lo general Son nicaragüenses O sea Los nicaragüenses Acostumbramos A comer ¿Por qué no? Dije yo Vamos a ponerles nachos Pero Sin quitarles Los ingredientes De Venezuela Los venezolanos Les encanta bastante El aguacate Que nunca falta Y las salsas Que nosotros Si lo más rico Entonces En realidad Pues por eso Quisimos hacer El nacho ¿Por qué no? Dijimos Vamos a hacerlo Porque la gente Pregunta también Usted sabe A veces En este negocio También tenemos Un Como le digo yo Como un combo Que se llama Que se llama La Se llama La rumbera Es una bandeja rumbera Que lleva De todo lo que hay De todo lo de Venezuela Lleva dos patacones Es un combo familiar Lleva dos patacones Lleva una orden de cup Lleva dos arepas Lleva tres empanadas Lleva una chalupa Ese es un combo familiar Pues Ahí se ahorra En eso se ahorra Un poquito Uno Entonces Esa es la La rumbera La bandeja rumbera Ese Tenemos Un Un Menú Para que lo vengan A disfrutar Es un menú Super variado Doña Abre Y los precios Son accesibles También Este tenemos Se me ve escapando La ayaca La ayaca Es como Similar al Nacatamal Nada más Que va preparada Con la masa De la arepa Y de la empanada Y lleva tres carnes Lleva la carne de res Carne de pollo Lleva cerdo Lleva tocino Y lleva alcaparra Es lo único que lleva Pero es similar Casi al nacatamal Entonces Si tenemos las ayacas Las ayacas Las vamos a tener Solo los Los fines de semana Perfecto La queremos felicitar Doña Blanquita De hecho nos encanta Esta comida Yo ya he visitado De hecho El rinconcito venezolano Y es una comida Exquisita El menú espectacular Queremos que nos hable Sobre como le surgió La idea De emprender un negocio El rinconcito venezolano Aquí en la ciudad De Esteli Y son nuevos ¿Verdad? Tienen Este Digamos poco tiempo De estar en la ciudad Bueno Nosotros comenzamos En Matagalpa Nosotros Este O sea no soy Matagalpina Yo soy Quilaliana De Nueva Segovia 100% Venimos a Matagalpa Por cuestiones de trabajo De mi esposa Entonces Mi papá En el 2018 Se vino de Venezuela Él había emigrado Tenía 40 años De vivir allá Se vino para acá En el 2018 Y él tenía un negocio Mis hermanos Tienen negocio De comida venezolana Y él me propuso Que hiciéramos Este negocio Emprender un negocio Yo no quería Porque Aparte de esto Nosotros Producimos germinados Entonces se me hacía mucho Como mucho El trabajo Pero Terminé Aceptando Pues comencemos Fue un comienzo Difícil Que yo siempre lo cuento Fue difícil Porque de hecho No iba a ser En Matagalpa Iba a ser En San Ramón Y el día Que íbamos a abrir En San Ramón Se nos metieron a robar Entonces decidimos Hacerlo en casa Desde casa En Matagalpa Y ahí comenzamos Ya publiqué Por ventas locas Las redes sociales Para estos negocios Son Son excelentes Entonces comencé A publicar En ventas locas Y ya comenzó A llegar la gente Y demasiada gente Llegaba a mi casa Entonces Comenzamos con las empanadas Me dicen Vamos a empezar Con las empanadas Pero después Ya era tiempo Hora de De comenzar De comenzar Con otro Otro tipo O sea Con otro Con otro menú Entonces Los patacones Las ayacas En Matagalpa Tenemos un menú Más variado Pues aquí vamos Nos estamos acomodando Y vamos a Hacemos pepitos Hacemos hot dogs Venezolano Entonces Alquilamos Después de la casa Nos fuimos Para un local pequeño Cerca de la casa La cuadra Pero después igual Ya no Era muy pequeño Entonces Decidimos Irnos al centro De Matagalpa Que estábamos ubicados Del Monseñor Carrillo De cuadras al norte ¿Cómo surge la idea De venirme para este lín? Yo tengo muchos clientes Incluso El señor El dueño de aquí Don Rodolfo Era cliente mío Y él llegaba a comer Y me dice Muy rica esa comida Habiéramos de hacer un negocio Doña Blanquita Pero yo Ni idea tenía De que íbamos En realidad Hacer un negocio O sea Ajá Entonces Nada O sea Estas son cosas Que Dios a uno Le va Porque Dios Porque Dios ha estado Siempre en esto Esto yo no tengo duda Entonces Llegaba la gente De este lín Y me decía Vaya ponga uno allá Fíjese que ya no hay Entonces comenzamos En abril Comenzamos aquí Pero imagínense Otra vez Se nos viene la pandemia Tuvimos que cerrar Por la pandemia Entonces Ay Dios mío Pero no nos rendimos Nosotros somos una familia Que nos caracterizamos Por eso No nos vamos a No nos Es que las cosas Que cuestan Siempre son Son las que sí Entonces No Entonces hablamos todos No Entonces Claro Que nos caímos Porque no creas Pero entonces Entonces pues Ya cuando ya pasó Lo de la pandemia Pues gracias a Dios Volvimos a empezar aquí Y don Rodolfo Me invitó pues Que fuera parte De CLIP ¿Cómo conozco a don Rodolfo? Las cosas de Dios Pues son perfectas Él tiene un yerno Que él me manejaba La página de Matagalpa Así lo conozco yo Pero yo no sabía Que ese Un día me llamó Y me dijo Fíjese que Mi cuñado Va a emprender Pero yo No quería tampoco En realidad No quería mucho Pero ya después Aceptamos Y aquí estamos Felicitamos Y un saludo Pues a toda Nicaragua Invite para que visiten Rinconcito Venezolano En CLIP Y también en el lugar Y también en el lugar Que tiene aquí en este Estamos aquí en este Estamos ubicados También al costado norte Del colegio Principito Y ahora estamos aquí Bueno si quieren visitarnos Allá o no quieren visitar Aquí Muchas gracias Y un saludo a Nicaragua Especialmente a Miqui Lali Querido Felicitamos Bueno este ha sido El menú de la casa Bueno vamos a continuación A degustar Las delicias Pues de hecho Yo las recomiendo 100% Porque ya las he probado Así que las felicitamos Continuamos Bueno amigos televidentes Seguimos grabando En la gran inauguración De CLIP FOOD PART Y estamos aquí Con una bella Valesca Que nos va a estar hablando El concepto que tiene Weki Go Contame Valesca De que se trata Pues este Este es un concepto nuevo Que se viene Hace días aquí Y es un concepto Donde pueden venir Las familias A recrearse A salir de la zona De confort Y todo eso Este Y pues este Weki Go Lo que te ofrece Es pollo rostizado Papa Este Ensalada fría Este Si Comida rápida Este Y bueno La comida es muy buena Como lo podemos ver aquí Este Son unos chilaquiles De pollo al pastor Y en verdad Deseo que Les disfrute mucho Y les invitamos A las personas Que nos están viendo Que vengan a ser parte Y que vengan a conocer CLIP FOOD PART Este Que en verdad Es muy bello Y vengan a recrearse Con su familia Bueno Te felicitamos Bueno Y esa es la cordial Invitación Para que toda la familia Venga a disfrutar Aquí en CLIP FOOD PART Y va a continuación Bueno Vamos a seguir Degustando El menú de la casa Por supuesto Disfrutándolo Bueno amigos televidentes Seguimos grabando Desde la gran inauguración De CLIP FOOD PART Y estamos aquí Obviamente Bueno Tenemos A uno de los lugares Que me encanta De comida rápida Como es Chechicará Y tenemos Bueno A su propietario Sergio Torres ¿Cómo estás? Mucho gusto Mucho gusto Bien Bien Todo bien Contame Sergio De hecho aquí tenemos Las delicias El menú que va a ofrecer Aquí en En CLIP ¿Qué va a ser Este Chechicará? Bueno Mi menú va a ser De Pizzas Alitas Nachos Papas fritas Y costillas de cerdo ¿Qué especialidad va a ser La pizza siempre O vas a tener Este Más Le vas a agregar Más cosas a tu menú Por el momento Vamos a empezar con eso O sea Mi menú es algo amplio Y esperemos Que a la gente Pues le esté gustando Le guste nuestro producto Y nuestra especialidad Creo que es Todos los productos De hecho Yo ya he ido A degustar las pizzas Y son deliciosas Contame un poco Sobre la trayectoria Ya sabemos que ustedes Tienen una historia Sergio sobre pizza Sobre comida rápida Contame un poco Cómo te surgió La idea De emprender el negocio De Chechic Garage Bueno Casi Bueno Mejor dicho Yo nací Estando en lo que se trata De comida rápida Principalmente Con lo que se trata De pizza Ya Lo que se trata Pues de Trabajo Pues siempre me ha llamado La atención Pues Y ya tengo Pues poco Pues de haber empezado Y sinceramente Pues me encanta Pues todo lo que se trata De comida Y pues Si lo que se pueda Pues armar O hacer algo Pues en cocina O algo Siempre me ha llamado La atención Entonces Y pues quise Intentar pues A abrir Pues ese mercado Pues de lo que sea Pues lo que se trata De comida rápida Y pues Esperemos pues De que ya Vaya mejor Pues y que la gente Le esté gustando Claro que si Con las medidas De protección Siempre Sabemos que tenés Un local Aquí en Esteli ¿Verdad? Y además de aquí De click Vas también En tu local En Esteli Sí Igualmente como estamos Atendiendo aquí Vamos a atender En mi negocio Que está El parque infantil Un al este Y igualmente pues Siempre con Mi amplitud Del menú E igualmente pues Aquí vamos a hacer Todo lo que tenemos Bueno Estamos descubriendo El menú de la casa De hecho es amplio Aquí el menú Aquí hay para toda La familia Para todos los gustos Aquí como puedes ver Tenemos una pizza Esa es de peperoni Sí Y tenemos los nachos Sí Este es un medio nacho Nada más Medio nacho pues Que lleva la carne Frijoles Queso Queso cheddar Y queso mozzarella Igualmente pues Están las alitas Que ya las desean Con salsa arvacoa Picante Búfalo Maracuyá Y pues así como ven Pues siempre van las alitas Perfecto Queremos que nos hables Porque siempre de hecho Este Para preparar por ejemplo La pizza ¿Verdad? Es todo un proceso Pero ustedes siempre Tienen ese toque especial Que lo hace diferente ¿Cuál es Sergio? ¿O no lo compartí El secreto de la casa? Bueno Siempre me lo preguntan Pero Yo sinceramente No 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 creo que es un secreto Pues sino que al final Pues se trata pues De hacerlo con cariño Pues y Con ganas de hacer pues Eh Tu producto Pues así Tu cocina Pues para decirlo así Sí Sí Eh Sinceramente no lleva Ni un secreto Es algo O sea Casi mejor dicho Sí Sí Mucho amor Solo Este Sergio Te queremos felicitar Y de hecho Es uno de los Toditos los lugares No vamos a decir Aquí Un éxito total Queremos felicitarlo Porque Hizo click En todos los negocios Sergio Sí Lo bueno Lo bueno que casi Bueno Mejor dicho Todos Somos emprendedores Y todos Estamos iniciando En algo que Sinceramente Nos gusta En algo que Queremos que la gente Nos venga a buscar Pues sepa que hay un lugar Donde hay variedad Aquí si hay variedad De comida Y pues disfrute En el lugar Pues para estar En un ambiente abierto Y en familia También Lugar perfecto De hecho Que sí El lugar perfecto Para venir con su familia A disfrutar De comida rápida Rica Y un lugar Súper agradable De hecho Los felicitamos A click Te felicitamos Sergio Y bueno Los invitamos A hacer la cordial invitación Para que los visite Tanto aquí en click Como en tu negocio Bueno Los invitamos aquí Ya estamos Mejor dicho Ya abiertos Estamos pues Varios negocios Aquí Estamos Vamos a estar abiertos Todos los días De las 2 de la tarde Hasta las 10 de la noche Vamos a ver pues Y pues en mi negocio Pues estamos Igualmente Atendiendo Todos los días De 11 A 9 y media De la noche Bueno Te felicitamos Y esa es la cordial invitación Para que usted Visite click De hecho Y también el negocio Obviamente De que Chechez Garage Sí Sí pues Un saludo Y los esperamos Aquí este fin de semana Pues Esperemos que disfruten Pues nuestros productos Aquí en este lugar Claro que sí Continuamos Bueno amigos Televidentes Seguimos en la gran Inauguración De click food party Estamos aquí Obviamente Uno de los conceptos De comida rápida Exquisito Que me encanta Tenemos al señor Alan Olivas Que nos va a estar Hablando Sobre este nuevo concepto De fifo grill Como esta Alan Muy bien Gracias a mi señora Aquí estamos Mire Muy contentos Por esta apertura Que estamos haciendo Aquí en el click food party Es un nuevo concepto Familiar Para que la familia Estiliana Y de otros lugares Puedan venir a compartir De una manera sana A este lugar tan agradable Bueno Hoy pues Como estamos en apertura Pues solo decidimos Trabajar con los pollos Porque es la base Con la que se trabaja En la familia ¿Verdad? Pero Más adelante Vamos a estar trabajando Con res Y cerdo también Vamos a trabajar Pinchos Vamos a trabajar Filetes De cerdo De res De pollo también Estamos Proyectándonos también A traer los chorizos Ahumados Para tener más variedad En el menú Utilizando siempre El concepto de asado También trabajar Con los vegetales asados Papas asadas Y Y Y otras cosas Que se pueden asar También ¿Verdad? Esa es la parte importante Del concepto de asado El asado Es muy importante Que esté también Dentro del Dentro del área Porque muchas personas Pueden No querer Comer otras cosas Y pueden Sí Escoger el asado Como una opción Porque el asado Nos gusta mucho ¿Verdad? Claro Bueno Los queremos felicitar El concepto de FIFO Grill Es algo nuevo Aquí en la ciudad De Estelí Click Food Park Toda la familia Esteliana puede venir Libremente A disfrutar De toda la variedad Gastronómica Que hay acá En este lugar En familia En amor Y en unidad Y en unidad Son bienvenidos Y las personas Que son de otros Departamentos Son también Muy bienvenidas Gracias Gracias Los felicitamos Y nos estamos Despidiendo Aquí de la gran Inauguración De Click Food Park De hecho Un nuevo concepto En la ciudad De Estelí Para toda la familia Esa es Su cita Perfecta Bueno amigos Televidentes Seguimos En la gran Inauguración De Click Food Park Tenemos aquí Bueno Unos jóvenes Emprendedores Que me encantan De hecho Aquí tenemos A Rodolfo Y a Yurek Que nos va a explicar Este nuevo concepto En la ciudad De Estelí ¿Cómo estás Rodolfo? Muy bien Muy bien ¿Y vos? ¿Qué tal? Excelente Le he pasado Súper genial Contame ¿Cómo se les ocurrió Esta genial idea De emprender el negocio? Pues fíjate Que nos juntamos Un grupo de emprendedores Jóvenes Todos Para crear Un concepto nuevo En Estelí Lo que queremos Es que disfruten En familia Al aire libre Yurek Contame Sobre el concepto Nuevo Es familiar Me encantó Esta full Y uno de gente Disfrutando Los felicitamos De antemano ¿Qué concepto Querían vender Con Click? De hecho Ya hicieron Click Todas las familias Ok Muchísimas gracias Porque igual Nosotros esperábamos Llenar sus expectativas Esperamos que Igual sobrepase eso Y pues sí Nosotros queríamos Vender un concepto Familiar En donde pudiera venir Y disfrutar Al aire libre Con tu familia Y pasar un rato Agradable Por lo de De la situación Estamos Tomando todas Las medidas Posibles Y pues Nos estamos esperando Venidos A nuestro Nuevo local Es un concepto Nuevo No había Aquí en Estelí Y pues Horarios de atención Ok Nuestros horarios de atención Son de 3 de la tarde A 10 de la noche Y nuestra dirección Es de Clínica Cermesa O donde fue Profamilia 600 metros al este Bueno Harus Queremos de que nos Hable sobre Los horarios Y los días De atención Al público Aquí en Click Ok Entonces No vamos a atender Los lunes Pero vamos a estar Atendiendoles De martes A viernes De 3 a 10 Y para que disfruten Un poco más Los sábados Y los domingos De 12 a 10 de la noche Nos queremos felicitar Rodolfo ¿Querés que hagas La cordial invitación A todo el público De Estelí De toda Nicaragua Que visite La ciudad de Estelí Principalmente Hagan Click Aquí en Food Park Claro que sí Queremos que Vengan a hacer click Aquí con su familia Que disfruten Hay variedad De comidas Tenemos pizzas Hamburguesas Asados Hay un café Hay lo que quieran Si en la familia Uno Normalmente uno sale Y tal vez uno quiere Un asado Y tal vez la niña Quiere un pollo O el hijo Quiere otra cosa ¿Me entiendes? Aquí lo pueden encontrar Todo en un solo lugar Así que están todos Cordialmente invitados Los felicitamos Yuré Invita a toda la población De Estelí Para que venga A hacer click Aquí en Food Park Ok Entonces igual Los invito Estamos Dándoles la bienvenida Y pues Un nuevo concepto No se van a arrepentir De venir a visitarnos Claro que sí Esa es la cordial invitación Un nuevo concepto En la ciudad de Estelí Click Todas las familias Están haciendo click Aquí en Food Park Así que los felicitamos Y usted no se lo puede perder Bueno amigos televidentes Hemos llegado a la parte final De su revista Nicaragua Un tesoro por descubrir La hemos pasado genial Aquí en la gran inauguración De Click Food Park De hecho un concepto nuevo En la ciudad de Estelí Para toda la familia Su cita perfecta Hay Nicaragua Nicaragüita Mi cogollito de pi y maíz Mi pasión se enterra En el surco de tu querencia Como un granito de maíz Es tu saliva La estrella y dulcita Con la sabía del marañón Que restaña con alegría Todos los días Mi rebelde corazón Mírs oh Mírs oh Mírs oh